Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Niños y niñas. Solo quería haceros una pregunta. ¿Os gustan las pompas de jabón? ¡Sí! ¡Claro! Vamos a hacer un rato de pompas de jabón, de distintas formas y tamaños y tal, para que os disfrutáis. Y luego si queréis también podéis veniros aquí a meteros dentro de una pompa de jabón. ¿Os parece? ¡Sí! Venga, pues muy bien, vamos allá, pasadlo bien. Ah, y quería indicárselo a todos los niños que están aquí y especialmente a mis sobrinas más ricas, de las cuales yo soy padrino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!